¿Qué es la congestión nasal? Muchos mocos como líquidos, como agua, como si fuera hidrorrea, se llama, como si fuera agua. ¿Qué es lo más conservador para eso antes de empezar a medicarnos? Sería algo tan tonto como hacer lavados nasales con agua de mar hipertónica, hipertónica. Eso seca mucho la nariz y es muy conservador con la nariz antes de empezar con otras medicaciones que luego el médico de familia o cualquier otorrino nos puede mandar o alergólogo si es necesario. Como sería un antihistamínico o un corticoide nasal. Si echamos los corticoides nasales, recordad siempre que nunca se echan de la misma mano a la misma fosa porque nos vamos contra el tabique nasal, siempre a manos cambiadas. Los sprays nasales se usan desde la mano izquierda a la fosa derecha y desde la mano derecha a la fosa izquierda. Eso aumentará un montón la eficacia. Eso sería, por un lado, usar, como hemos dicho, agua de mar hipertónica que secará y mejorará la respiración sin medicación y luego ya las medicaciones que necesitemos. Y el otro tipo de congestiones es cuando nos acatarramos. Eso ya es diferente, ¿verdad? Eso es cuando nos congestionamos, se congestiona la nariz y los mocos ya son más espesos. Y entonces empieza un dolor de cabeza, esa sensación de embotamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Pues que el agua de mar sea isotónica. Agua de mar isotónica, incluso podemos hacer algunos vaos con eucalipto en casa, que eso siempre viene muy bien. Todo eso, insisto, antes de medicaciones, si empeoramos, que os atenderemos en nuestros despachos de otorrino sin problemas. Y, por última indicación, recordar, cuidado con los anticatarrales. Los anticatarrales pueden ser pastillas anticatarrales o sprays anticatarrales. Ambas cosas son peligrosas. Se pueden usar, pero menos de siete días. Y cuidado con efectos secundarios como serían la gente que tenga hipertensión, tenga problemas de próstata, tenga problemas de glaucoma. Cuidado con esas pastillas y esos sprays. Miradlo bien, ¿vale? Sobre todo los sprays enganchan y hacen mucho daño a la nariz si uno se queda adicto a ellos y encima empeora el proceso. Así que, cuidaros la nariz.